Música Aparece otro panfleto de supuesto grupo de autodefensas en Medellín, esta vez fue en el barrio Belén. Intolerancia, un conductor de bus en San Javier fue agredido por un usuario que se negó a pagar el pasaje. Sus compañeros de ruta protestaron inmovilizando sus vehículos. Y en esta misión, la película que montaron 12 delincuentes para robar un centro comercial en Medellín. Con tecnología alemana trabajan en reparación de losas en el río Medellín para habilitar el servicio del metro. Paciencia pide el metro de Medellín a estudiantes que inician clase mañana en instituciones académicas del sur del área metropolitana. El informe de la Universidad de los Andes sobre el edificio Space ya está en manos del alcalde de Medellín. Mañana lo revelará. Conversaciones en La Habana podrían abrir el camino para la legalización de la marihuana opinan expertos. ¿Cuáles son los pro y los contra? Espere informe especial. Amunidad de corregimiento Santa Rosano afectada por el desmonte de puente que comunica varias veredas. Verdadero ejemplo de vida encontramos en una distante vereda del Carmen de Viboral, un hombre invidente que se dedica a la riería. Recodo las mulas, las cuido, las erro y las enfalmo y ya me voy a riar. Inició socialización del proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo. El impacto se dará en los municipios de Ituango, Briseño y Valdivia. Y en deportes, goles y alegrías se vivieron en el día del fútbol antioqueño. En Vigado e Itagüí empataron, verdes y rojos se mezclaron y celebraron. Les tenemos los mejores goles que definieron los octavos de final en el poni fútbol. En el poli baloncesto los mejores hicieron magia con los balones y el voleibol corona a los campeones de su octava edición. Con baile, un grupo de jóvenes en La Iguaná le hace el quite a la violencia.